Las brujas son malvadas hasta la médula. Phillip no tenía más remedio que atacar primero. Simplemente se estaba defendiendo a sí mismo. Y hasta congéneres. Eso suena más como un genocidio, amigo. Y vamos, la discriminación contra un grupo de personas no está bien. De acuerdo, te seguiré en la corriente. Digamos que Phillip es un villano. Entonces, ¿cuál fue su motivo? Bueno, creo que se sentía muy culpable por haber matado a su hermano. Tanto que la única forma de justificarlo es pasar la culpa a toda una isla de gente. No, las brujas ya lo volvieron desalmado. No fue más que un asesinato piadoso. Sí, lo que tú digas. Gracias por el paseo. Phillip, solamente tu culpa, amigo. Es la única forma de que encuentres la paz. ¿Qué culpa? Solo tengo más que nobles intenciones. Solo un poder superior puede juzgarme ahora. Espera, estoy... ¿Lo recuerdas ahora? ¡Qué vergüenza! Supongo que algunas personas nunca cambian. No, 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 no. No, no, no. ¡Yo, lo que tú te escuchas! ¿Cuánto? ¿What?